Bienvenidos al mundo de Kalisto Protocol. Bueno, pues este juego ya creo que tiene unos dos años, pero como el tío Epic Games lo regaló creo que esta semana. Bueno, perdón, la semana pasada, pero pues el día que salió dije se ve bastante decente, así que quería probarlo. Pero como no hay plata para comprar juegos, mejor aprovechemos cuando sea gratis, así que mi momento ha llegado. Mejor empecemos una vez. A ver, dice acá modo normal, modo hardcore, despiadado, recargas, munición casi inexistentes, en serio, y cómo es el modo desmembramiento. Dice Jacob, toma el control en este nuevo modo de juego e inflige mucho daño, ya que cada disparo desmiembra a los enemigos. Mmm, puta, qué rico, eh. Bueno, pues será, no sé, quizás juguemos a ver el modo desmembramiento. Bueno, vamos a empezar una vez, porque pues no tengo ninguna partida guardada, ¿verdad? Este juego, si no me equivoco, es algo así como, bueno, nunca jugué tampoco Dead Space, Disney, Alien Isolation. Entiendo que es en el espacio y a la vez como que de terror. Bueno, pues habrán quizás a bandijas enormes, qué sé yo, ¿no? Bueno, me callo porque soy un lacayo. Acá hay una cinemática que pues no me la voy a saltar. A ver, ok, es un zombie o algo así, o quizás un muerto nada más. Que se está pudriendo, ¿no? Ok, los gráficos se ven bastante curiosas en el sentido de que pues se ven buenas, pero las texturas no me parecen familiares comparadas con otro juego, ¿no? Que pues anteriormente he probado. O sea, me hace pensar en un, ¿cómo se llama? Este, Resident Evil, algo así, ¿no? Más o menos. El movimiento también se ve curioso, ¿no? Como que pues, o sea, no es que no sea fluido, pero no sé, entiendes a lo que me refiero. Aunque pues sigue siendo una cinemática. Nosotros no somos ella, que yo sepa, no creo que somos un tipo con un traje espacial, si no me equivoco. A ver, pero alguien nos está viendo, ¿no? Bueno, me parece somos una chica asiática, ¿no? Desde acá se le ven los ojitos. Me parece que sí, a ver. ¡Voltea, desgraciere! Ok, 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 ok. Esto me hace pensar ya en el Silent Hill. Bueno, Silent Hill o... No, Silent Hill no había en zombie, ¿no? ¿Qué dice ahí no vi? El Resident Evil. ¿Qué dice ahí? ¿Modo qué? Ah, masacre. En Europa. Ok. Ah, ya yo dije... ¡No! Bueno. Creo que olvidé configurar el audio. Este juego tendrá... Español de España. A ver, se puede, digo, tiene opción de español latino o no. No, lamentablemente no hay español de Latinoamérica, solamente acá nada más en el texto y los subtítulos. A ver, no sé si me salté todo porque la escena otra vez esta de la China... Ok. Ok, creo que aquí estábamos, ¿no? Sí, pues te decía que lo cambié a inglés y con subtítulos en español, ¿no? Porque no quiero ir... No, no quiero... Oye, lo siento. Me vas a disculpar, pero no. A ver, esta parte siempre se lajé así, ¿no? Europa. Ok, no sé si los subs debo aumentarlo, pero bueno. Ah, es una japonesa, no es una china. Calisto Caronte. Este tipo su cara me parece familiar. ¿De quién le habrán tomado la cara del actor, no? Del modelo del juego. No es el mismo de... No, creo que me estaba confundiendo. Me hizo pensar en este tipo, el... El del juego este, del tipo de repartidor de Amazon. Death Stranding, ¿no? Death Stranding. Solo que con el pelo corto. ¿Dijo Europa? No, dijo Europa. No, dijo Europa. ¿O sí? A ver. ¿Habrá una waifu en este juego? No lo sé. Ahora capaz sí hay aquí audio latino y solamente que, no sé, no lo he descargado, qué sé yo, ¿no? Porque algunos juegos tienen esa opción, ¿no? Que de por sí no vienen con el paquete, digamos, de audio latino, pero tienes que descargarlos aparte. No, de hecho parece que no hay porque me fui un ratito a YouTube para ver si, pues, se descargaba aparte, pero no me salió ningún este video, ¿no? Tutorial. A ver, ¿será acá? No. Es curioso cómo se mueven algunas cosas. Es como que se ven difusas, ¿no? A la hora de avanzar. No sé. Habrá quizás alguna opción, ¿no? Que no estoy viendo. No configure, pero qué sé yo. A ver. Ah, este es el baño futurista. Acá se puede cagar. Parece que ahí hacemos caca morada, ¿no? O bueno. Tiene... Ah, no. De hecho, ahora que lo pienso... Ey, allá. Me pareció que ese era un inodoro gamer, ¿no? Venía con luces RGB. ¿Será por acá? Supongo. Aunque no sé si te soy sincero, el juego tal vez... Quizás sí está la opción y no lo busqué. Sería un poquito más tenebroso, quizás, ¿no? O bueno, más de terror o de suspenso. Si es que se pudiese... Eh, sí, a ver. Ah, con la E salto. ¿Por qué diablos con la E? Bueno, te decía que, pues, si es que mejor estuviese en primera persona, pero ¿por qué diablos se salta con la E? Bueno, no sé. Quizás vea eso después, ¿ya? Porque, pues, interactuar sí es con la E o quizás con la F, pero... El saltar con la E me pareció muy, pero muy raro. ¿Qué es eso? Danger, peligro. ¿Qué son? ¿Bombas? Ok. Un equipo de aterrizaje. Mientras que no aparezca acá el alien. Todo normal, creo yo, ¿no? Alien... ¿Se dice Isolation? Sí, ¿no? No es Isolation, creo, no sé. No, Isolation, por último. Ok. Hijo de perra. ¡Hijos de putitas! ¿Cómo? Bueno, sí, pues, porque está cerrado este lugar, ¿no? ¡Hijos de putitas! A ver. ¿Puedo correr? No, todavía no. Supongo que será por acá. Pues sí. Pero bueno, parece que todo lo que sea interactuar es con la E, hasta saltar o escalar. La música se está haciendo más tensa, o más rápida, qué sé yo, ¿no? La música de tensión. ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡Hala! Miércoles, ¿qué es esto? ¿Sabes qué? Déjame cambiar algo ya. A ver, volví. Lo cambié en cuestión de la calidad gráfica, puesto que estaba en Ultra. Y bueno, no tengo, pues, una super tarjeta gráfica, pero tampoco es una mala. Y quizás todavía, para estos juegos que pesan, pues, no sé, de a partir de 100 GB a más, la calidad, pues, Ultra, en algunos casos sí me ha dado buen resultado ya, pero en otros, como estos juegos, no sé, quizás no, ¿no? Eh, le bajé un nivel, a ver, ¿será? Ah, pues parece que sí, ¿no? El nivel alto, en el cual estoy jugando en este momento, parece que sí aguanta sin problemas y no noto muchas diferencias, ok. Nos abordaron. Voy a avanzar, no creo, ¿no? Ah, ok. Ok. Oh, demonios. Espera, ¿qué? ¿Cómo que es cerrada? ¿Cómo que es cerrada? Entonces, como... ¿En serio quiero que vaya por acá? Ah, pues parece que sí, ¿no? Ah, bueno. Nos abordaron, o sea, hay como piratas espaciales. O sabandijas espaciales. Agacharse. Bueno, la música por ahora, pues, está haciendo su trabajo, ¿no? Acá están, ok. Son humanos, al menos. No, son sabandijas. Y que yo sepa, por ahora no tengo arma, ¿no? ¿Qué? Ah, ya. B doble, pensé que era algo para como que... Ir por abajo. Ok. Agachadito, agachadito. No sé. Por aquí, supongo, ¿no? Porque no tengo arma para defenderme. Ah, por aquí. Ah, por fin ya puedo correr. Qué curioso, ¿no? ¿Qué? ¡Ah! ¡Demonios! No te lajes. Ah, esta es la chiquita. Pero aún en alto se pone... ¿Qué fue eso? Ah, ya, abrí la... Con puerta, ¿no? Oh, oh. Tú también. Pues sí, en alguna de estas cosas sí se vuelve como pesado el juego, ¿no? Ah, ¿tengo que avanzar? Sí. Bueno, supongo que... Debo seguir ahorrando para comprarme una 40-60 por lo menos. Supongo. Ya que mi pobre 16-60 super, pues... Hace lo que puede, ¿no? Eh... Allá. Decía que mi tarjeta hace lo que puede. Ah, demonios. Ah, ya. Así. Ah, ya, sí. Espérate. No me... ¡Apresure, desgraciado! Ah, estamos seguramente, pues, en... Una escalada totalmente vertical, ¿no? Supongo yo. Agárrate. Y estamos haciendo, ¿qué? ¿Directamente al sol? ¡Qué diablos! Sujétate. Agárrate. Vámonos. Ahora sí, de una vez. Activa la hipervelocidad. Mayday, mayday. Hipervelocidad. Oh, van a aterrizar seguramente en ese planeta, ¿no? Aterrizaje de emergencia. Oh. We're not gonna make it. No, sí, no es. Así no es, pero entiendes. Ok. Esta entrada me hizo pensar un poquito a The Outlast... The Outlast, ¿no? The Outlast 2. Que algo así, pues, ¿no? Terminaron. Bueno, empezó la historia. Con el helicóptero, en este caso, ¿no? El avión. O la nave. Estrellándose, ¿no? Y no me digas, el piloto está muerto. Aunque esta vez creo que el piloto estaba muerto, pero no, casi no. Mejor no digo nada. No voy a hacer que quieras jugar o ver ese gameplay, pero bueno. Es antiguo como para que no lo sepas. O conozcas la historia. Ah, ¿cliché de los juegos? Bueno. ¿Y qué pasó? ¿Se quemó la cara? Porque eso no parece una quemadura, ¿eh? Eso no parece tanto una quemadura que digamos. ¿Qué es eso? ¿Son UCBs? Pero ya me suponía que el... Siempre, ¿no? El... Ya sea el copiloto o el piloto es el que muere. Oh, oh. Ah. Dice que estaba explotando. Están abriendo con una... Pistola de soldar. O lo que sea. Y este, ¿quién es? Security. Seguridad. Ah, este sí es uno de verdad. Un humano. Un pelado. He's gone. Ah. ¿Y los que estaban acá salieron volando o qué pasó? Los invasores esos. La japo. Hey. Adiós, amigo. No sé, no, no. ¿Qué te puedo decir? No parece tanto una quemadura, ¿no? O no sé, la verdad. Ahí está la tipa esa. Takamura, Nakamura. No sé cómo dijo. All right. Sir. Yes, sir. También yo, ¿por qué? Yo no hice nada. Lo sabía. A ver, ¿qué hice ahí? The last, the last, no. Callisto Protocol. El protocolo Calisto, ¿no? Callisto, pues, es una, es un nombre y nada más, si no me equivoco. No, no significa nada, ¿o sí? Sí, porque hace rato dijo que era la nave Calisto o algo así, ¿no? Pero bueno, a ver. Ahora que no me digas, vas a decir dos años antes o algo así, o no sé. A ver, ¿qué hice aquí? El brote. ¿Qué es? Capítulo 1, ¿qué diablos? No, no quiero omitir, por supuesto. Glenn Scofield, debe ser, ¿no? Sí, hijita, ¿qué decías? ¿Te éxito? ¿Te gustó? Stacy Girat, este Papoutsis. Parece un apellido griego, pero ya. ¿Quién es Chris Stone? Serán los protagonistas, bueno, los que están en el juego. O sea, los actores en la vida real. Un Jorge Jiménez, un latino, está acá. Pero... No me suenan ninguno de estos nombres todavía. Ok. Josh D'Amel, este no es claro, creo que él es el Josh D'Amel. Bueno, se pronuncia creo que sí, no Dujamel, pero... Creo que me suena su nombre de Josh D'Amel. El único, hasta ahora creo. Y creo que es él, no sé, la verdad. De ellos ninguno. Ay, bueno, espero que mi cabeza que está acá al lado de la derecha de la pantalla, a la mitad, no tape nada importante. No sé si me pongo hasta la esquina o qué sé yo. Después ya, según cómo me quede este primer gameplay, pues... Veréis si me recoloco para la siguiente, ¿no? Al igual que el audio también. Para saber si el audio está más fuerte que mi voz o viceversa. El primer capítulo siempre es una prueba, ¿no? Ah, es un satélite. Por ahora parece solamente drama espacial y nada más, ¿no? Por ahora. Let it go. Let that go. Oh. Sácame las manos, oye, desgraciado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un potenciador de fuerzas del brazo? Agarra a la taca-taca esta. Un robot-ciño, ¿no? Como policía. Ferro negro. Ok. Somos prisioneros espaciales. Así voy a estar. Eso es una prisión, una tortura. No, por favor, no me toquen mi ano. No por mi ano, por favor, no. ¿Por dónde? Por favor, no me vayan a meter nada por el culo, ya. ¿Qué, por acá, atrás? Sí, como siempre, ¿no? ¿Le van a implantar un chip? Parece. O algo más que un chip. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Signos vitales. ¿Nos revivieron? ¿Es el T-Virus? ¿Virus T? No creo, ¿no? Tendremos ahora más... Mejores poderes. Bueno, tendremos en sí poderes. Seremos un nuevo Capitán América. Ah, ya decía yo que el juego se me laggeó porque se estaba demorando en cambiar de escena, ¿no? Ok. A ver, mientras acá está... Despertando el tipo este, quiero buscar algo. Y no cochinadas. Quiero buscar a ver si este de acá es... Josh D'Amel o no. Josh... Acá está. Duhamel. Ah, pues sí, sí es él. A ver. ¿Qué tenemos que movernos? Ah, pues sí, ¿no? Sí, definitivamente es él ahí. No sé si se está viendo. Sí, creo que sí. A ver. ¿Qué tenemos que hacer? Mientras que tenemos esto en el cuello, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, es lo que vimos en la primera escena, ¿no? Un dado o lo... No. No es un dado, sino es una cajita musical, creo yo. A ver. A ver. Ah. Oh, shit. Este lag. Ey, pero lo puse en alto nada más. No quiero bajarle más los gráficos. Demonios. ¿Tanto sí? A ver. Espérate. A ver. A ver. Ya. Ya se corrigió. A ver, ¿sabes qué? Y si hicieron las demás cosas que tengo acá abiertas. No vaya a ser que, pues, me esté ocupando memoria RAM, qué sé yo, ¿no? Porque el juego es, pues, en sí pesado. What the hell? ¿Qué demonios? ¿Dónde estamos? Ok. Soy un prisionero, pero a la vez estoy libre. Atacaron el... El recinto. La prisión. Hicieron un... ¿Cómo le llaman? Un motín, pues, ¿no? Un motín. Bloque de celda. Un motín. Supongo que por aquí. ¿Qué dice atrás? B y P, ¿no? O sea, somos VIP, pero... No del normal, ¿no? Sino con B de burro. A ver. No sé si ese fue un grito humano o de una sabandija enorme. Solo escuché un... ¡Ah! Nada más. Esto se podrá romper. Bueno, asumo que pasar nada más. ¡Uuuh! Escucho gritos por esos lugares, pero... ¿Eh? Ok. Por ahora ese es nuestro... Ah, por acá. Sistema de defensa. O bueno, ataque. Ok. Espérate. Ok. ¿Sí? ¿Qué quieres, chinito? Ah, pensé que era un chino. Hablaba como un chino, ¿no? ¡Pris, fris! ¡Come here! ¡Pris, fris! ¡Come here! ¡Come here! Tiene acento inglés, creo. Elias. Jacob. Ok. Gracias, supongo, por el arma. Cruza el puente y ve la sala de no sé qué día los. Ok. Ah, por acá. Eh, no. Ah, ya sí. A ver, no vaya a ser que me deje cosas... Para lootear o qué sé yo. ¿Por acá? No creo, ¿no? Ah, aquí. Ok. Pues, en cierta forma, un poquito me hace pensar en aulas, ¿no? No directamente, por supuesto, pero bueno. Al manicomio, quizás. ¿No? Cuando me... El padre o alguien me ayudaba... Con cosas, pues, ¿no? Ve por tal lugar o toma esta cosa, algo así. A ver. Sigo. Por aquí. Por ahora no nos encontramos con nada de terror, por decirlo así. No más que esos... Esas alucinaciones con el compañero con la cara quemada. Con el... Dos caras, ¿no? O doble cara, si no me equivoco. Ok. Guardando. Acá también. A ver. Abre la caja de fusibles. Rompe la piñata y listo. Pasemos. Ey. Ey. Si no sé si tengo que jugar esta cosa... Allá. Allá. Hola. Ah. Ok. Nos vamos a enfrentarnos contra este pelado o no. Bueno. Contra este primer pelado, por lo que veo. Aunque... Allá. Ah, sí. Esquivar. Ok. ¿Puedo perder si no hago lo correcto? Me pregunto si sí, ¿no? Aunque está en cámara lenta, por supuesto, pero... Bueno. A ver. Toma. 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 Y el poder del desmembramiento que elegí. Toma. ¿Cómo? Ah. Home run. Home run. No, yo le quería volar la cabeza, pero no pude. Adiós. Ok. Este sí no es un hermano. Ahí los desmembró. ¿Este quién es? ¡Ay! Toma. Toma. Ah, ahí creo que lo desmembré, ¿no? ¡Ay, carajo! Toma. Ey. Toma. Ah, ya, ya lo maté. A ver. Toma. Toma. Ok. Ah, loot. Muy bien. A ver. Y esa sabandija, ¿qué fue? Eso te pasa por mertete con mi zona, ¿no? Ah, ya, lo liberé a mi amigo Elias, ¿no? Elias. Bueno, asumo que habrá que reencontrarnos con él. Hola. Este tipo, a ver. Pues sí, pero ¿por qué me sale esa cosa acá ahora? No sé. Quería más bien ver si el tipo este tiene ludo, ¿no? Ah, ya está abierto, ok. Ah, no importa. Vámonos. Ahí había gente que corre. ¿Dónde estás? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ah, ya. Ese policía, ¿no? Ok. Abajo sigue la reyerta. Ah, ya siguen gritos. Sí, supongo que tengamos... Ah, ok. Sí. Te pregunto si tiene realmente que bajarle la calidad un poco más, ¿no? Porque en algunas partes se pone un poco lento, ¿no? Ok. Busca el ascensor. A ver, ¿sabes qué? Le puse hasta en intermedio. A ver si así ya no sale ese lag. No sé. Oh, oh. Ah, ya. Ok. A ver, Saman, deja bien para acá. Toma. Ay. ¿Qué demonios? Este sí más pesado, ¿no? Toma. Desmembrado. Ay. ¿Tú también me vas a desmembrar a mí? ¿Escucho a alguien atrás, me parece, o no? Toma, imbécil. Toma. Toma. No, no puedo. A ver. Ah, ok, ok. Ya está bien. Entonces puedo pisotear el botín para que me dé loot. A ver. Toma. 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 Ya, mi loot. Ahí está. Gracias. Tú. Ahí. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Bueno, no quiere. Bueno, te perdono la vida por ahora. A ver. ¿Por dónde? Por ahí, no. Por acá, supongo, ¿no? A ver. Sí. Supongo que lo que está ahí, ¿no? Supongo. No sé, supongo que bajé, ¿no? Sí, parece que sí. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ah, son audios nada más. No me interesa. Sí, ya sé. Son esos audios clásicos en estos juegos. A ver, sigo avanzando que escuché una sabaneja por acá. Creo. A ver, ¿aquí hay un cuerpo? Bueno, o lo que quedaba de un cuerpo, pero parece que no. Agachadito, agachadito. Bueno, ya sabes con qué botón se agacha, a pesar de que el juego no te lo ha dicho todavía. O sea, al inicio te dicen, avanza, salta, corre. Hola. No, me equivoqué. Toma, toma, toma. Toma. Ahí. Ahí está. ¡Ay! ¿Hay más de uno, creo? Ah, no. Sí, hay uno más, pero está en la escaleta. Digo, está encerrado. Toma, toma, combo, combo. A ver, dame tu loot. Ahora sí. Aunque no sé... Hola. Toma, imbécil. Aunque no sé qué tanto tengo que pisarlo, ¿no? A ver. Ok. Ah, este es para... Ah, no me digas que lo que está claro. Bueno, la pregunta es, ¿tengo que curarme con esta vida amarilla? Porque ya entendí que esto es, pues, técnicamente como recién... ¿Hola? Ah, ya. Bueno, no pasa nada. Decía que es como Resident Evil, ¿no? Que, pues, está tu vida verde, amarilla y después pasa roja. Pero en este caso no hay plantitas mágicas con las cuales me jure, sino... Esas pociones que tengo que inyectarme en todo el cogote, ¿no? En el pescueso. Elias. ¿Qué es lo que pasa con el elevator? Estoy subiendo, no subiendo. ¡Gracias! Eso significa que te vas a ir a la solitaria. Uh-oh. Diablos. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no los juegos? Haciendo que... A ver, ¿tú vas a caerme en la cabeza? O bueno, esperaba que pasara algo así, ¿no? Oli. Ya. Chao. ¿Hacemos que es por ahí? Porque por acá... A ver, siempre es bueno ver todos los lugares en los juegos. Puesto que puede ser que haya loot o... Qué sé yo, ¿no? Armas, municiones. Sí, ¿quién es? ¿Quién me llama? Soy la voz de tu conciencia. Ah, no. Creo que me está hablando en parcel, ¿no? ¡Carrie! Mira cómo te sujeta, papá. Algo así. Me está hablando en parcel. A ver, ¿esto tiene loot? No, es una cochina pierna o algo así. Pero no tengo antojo de pierna por ahora. Tengo más antojo de pecho. Es... ¡Ay! ¿Tú? Tú no me hablaste, ¿verdad? Tú estás muerto. Creo. Acá hay algo. Conversor de energía. Ah, bueno. Supongo que con esas cositas... Puedo venderlas... Puedo venderlas por... No sé qué de hip-hop y pues para... Comprar ítens o qué sé yo, ¿no? Ya. Pues sí, supongo que esto... Esta parte será como el manicomio de aulas. Aulas, ¿no? No es aulas, sino aulas. Donde estaban los más loquitos. A ver, tendré que explorar cada cuarto. Uy, esto se parece a mi baño, pero un poquito más limpio, ¿no? Un poquito más limpio, ok. Créditos. Esto está cerrado. Cerrado, cerrado. A menos que pueda... No. A ver acá. Ah, pensé que estaba una puerta roja. ¡Holas! Ha llegado. Por el que lloraban. ¿Y quién es ese quien me habló en parcel? Ah, demonios. Olvido que no solamente es así, sino... Ok, una sabandija acá. Es... Hijito, no me hagas esto de ella. No me hagas esto. Sí. O se cayó. O sea, fue un muy imbécil. Espérate. Espérate. ¿Y por qué este de acá no me da luz? Por lo que veo, ese no me da luz. Decía... Ya se me fue lo que iba a decir. Este imbécil me quitó la línea en la que estaba. Ah, ya. Iba a decir que... Ah, ya. Este son... Aulas. Es un chasqueador, ¿no? A ver tú acá. Ok. Cositas, créditos. Otro baño... Casi tan limpio como el mío. Casi, casi. En mis días cuando me duele la pancita. Es algo parecido. A ver, por acá. Sí. Bueno, sé que es por ahí, pero... Uy, no. Parece que la gente acá... Le está doliendo mucho la panza, ¿no? Escucho esas vanijas ahí. Escucho... Sí, definitivamente iremos por el peor lugar, ¿no? Uy, no. Parece que alguien acá... A alguien ya no le duele la pancita. Oh. Y lo mataste. ¿Te murieron? Loot. ¿Y qué me diste? Ok. Créditos. Créditos. Se acabó el juego. Bueno, sigamos. A ver. Como siempre, cada gameplay mío... En cada juego que juego... Pues dura... En promedio, pues, ¿no? Una hora a veces un poco más o un poco menos que ha sido. Bueno, dependiendo de... Los cortes que haga. ¿Estoy bajando ya o...? Bueno, supongo que sí. Ah, ya. Ok, sí. Pensé más bien que alguien estaba... En el techo, ¿no? En el piso de arriba. Como que... Queriendo venir acá. Bueno, decía otra vez... Ah, esta vez te estoy subiendo. Que mis gameplays cada... De estos juegos duran una hora por lo menos. Si hago cortes, pues, puede... Lo puedo extender para calcular correctamente, ¿no? Ah, me olvidé. A ver. A los robots. Ya decía que... Desde... De antemano... Les voy a agradecer a los... 50 o 60 desgraciados que... Uy, ¿qué estoy haciendo acá? 60 o 50... Ya. 50 o 60 desgraciados que me estarán viendo por aquí, ¿no? Uh-oh. Te lo hagas ir por ahí. Adiós. Adiós. A los 50 o 60 desgraciados que estarán viendo mis gameplays. Ya sea en este capítulo o en los que resten, ¿no? ¿Y los demás? ¡Jábanse! Váyanse al carajo. No me quieren. Sí, asumo que es por ahí, pero quiero ver si por acá hay más cosas. Uy, no. Hay un montón de sabandijas por ahí. No, ¿qué estoy haciendo? Es la costumbre, pues, una vez más. Ah, espera, 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 espera. No podemos detener. Me di la vuelta ahí nada más, ¿en serio? Sí, me di la vuelta donde empecé, pero... Espérate. Ah, ok. Sí, es que, no sé, es como que iba a ir de frente a donde... Caramba, es la costumbre. La costumbre de... Ir de frente... Digo, iba a ir y estaba a punto de, pues, caer en su cara, ¿no? Ok. Y no puedo saber cuál es la ruta del tipo este. Algo me dice que si me... Ve, no tengo forma de escaparme o de... Matarlo, ¿no? Supongo que no. Bueno, dice que matarlo, porque pues es un robot. El problema... Es que no estoy viendo dónde está. Está acá al frente mío, creo, ¿no? A ver. No lo veo. No, no está acá, pensé que... Ah, sí está ahí. Ah, ok, se queda ahí, pensé que... Hacía... Patrullaje. Quería golpear esos cadáveres para que me den loot, pero no. No creo que sea una buena idea. Ya lo sé. Ahora sí, patrullas, desgraciado. All right, Robocop. Vete, carajo. No me veis, ¿no? Ya pensé que... A pesar de que estoy agachado en ese ángulo, sí me iba a ver. Pensé. A ver. Acá, sí, ¿no? Apúrate, apúrate. Apúrate. Corta y avanza. Ah, ya. Pensé que me iba a detectar justo ahí. Ah, aún sigue acá todavía el tipo este. Bueno, la cosa está. Ni siquiera es un tipo. Hacemos que esto de frente, ¿no? Ya, acá me quedo porque creo que está alombrano para este lugar. Sí. Ya, gracias. Algún loot que me estaré perdiendo. Hola, hijito. Me pregunto por quién... ¿Por qué, mujer, habrás perdido la cabeza? Voy a perder la cabeza por tu amor. A ver. Y nananana, no me acuerdo qué más dice la letra. Hmm. Hay como dos caminos, ¿no? Ah, este es para curarse. Bueno, las curas estas. Que, de hecho, tendría que hacerlo, pero a ver. A ver, ¿sabes qué? Quiero ver si hay algo por aquí o no. Ah, sí. ¿Tanto para este? ¿En serio? Bueno, de hecho, el Robocop este se fue de frente, ¿no? Pero, bueno. Mi instinto me dice que tengo que ir yo también de frente por donde estaba viniendo. A ver. O estarás acá. Ok. Esa caja parece ser de loot, ¿no? Espérate. Ay, no. Este es lo que se mueve. Este es el loot del que estaba hablando, pero pensé que... ¿Qué demonios es? ¿Alien? ¿Qué demonios? No, no, no. Esto tenía que pasar, no creo, ¿no? No me digas que no le di a la E rápidamente al inicio y morí. O si tiene que pasar esto. La verdad no lo creo. Pero, bueno. Ni siquiera aquí sale la palabra moriste o mission fail, ¿no? Ok. No, entonces sí morí, pero por alguna razón, pues, no salió la palabra o la frase moriste. A ver, otra vez. O es que simplemente no debo abrir esta cosa y nada más. A ver. Ah, no. Sí, entonces... Sí debí haber hecho esto. Pensé que era más bien mantener presionado. Era... Era más que nada... No, pensé que era más bien darle varias veces. Era mantener presionado. A ver. Hola, señor. Ginete sin cabeza. Al menos... La buena noticia es que no te duele más la cabeza en caso que tengas alguna jaqueca, ¿no? A ver. Antes de ir por ese lugar. No. Entrepiso. Ay, los clásicos juegos y sus fusibles. Busca un fusible de reemplazo. Y ahora cuando encuentre el fusible voy a decir, falta un fusil y más, ¿no? O los encuentras y después te dicen, alguien apagó el sistema. Hola. Ese soy yo. Pues no sé, pero se mueve casi como yo. Sí, supongo que sí. Ah, creo que sí tengo una luz en mi... Traje, pero... Me dice, busca luz fusibles. Pero este lugar es grande. A ver. ¡Ay, carajo! ¡Ay, no me di cuenta! Te juro que no me di cuenta que ya estaba el robot que imbécil. Ah, pero por lo que entiendo, entonces sí, si me encuentro con el robot, pues no hay forma de atacarlo, de ganarle, ¿no? Simplemente voy a morir. Ya, entonces allá está el robot ese. Eh, hola. De acá... No estoy viniendo. Ya, no sé. No sé, porque acá estaba la caja esta. O acá estará el suero. ¿Otra vez? Va a saltar esa porquería, ¿no? Claro. Espérate. ¿Qué demonios? No, a ver. Ah, ok. Acá estaba, de hecho, el fusible este. Ahora. Ah, ya. Pensé que estaba en otras puertas más allá. Estaba aquí nada más. Saqué el fusible de ahí para colocarlo acá. Ok. Pensé que iba a ser mucho más complicado. ¡Ay, ¿dónde está? Oh, oh. Una sabandija... Espérate. Ah, calculé mal. No, está bien. Calcule más o menos. ¡Ey! Una sabandija en llamas. ¡Ya, muérete! Listo. Te hice un... Abuket. No, un... Ayuket, perdón. Ya, ok. O sea, estos desgraciados también tienen plata, ¿no? Bueno, seguiremos avanzando. A ver, por aquí... Supongo. Ok. Pues sí, por ahora, más que nada, el terror está en los jumpscares de la nada, ¿no? Cierre de emergencia. Cierre de emergencia. Ok. A ver. Audio. Ah, no. Salud. ¡Ay! No me di cuenta que estaba acá un pelado. Por ahí supongo, ¿no? Pero a ver. Sí, bueno, pelado, ¿sabes qué? Hablo solito ya. Chao, Vin Diesel. No sé dónde estoy yendo porque, pues, en este juego no es como el clásico de los juegos de mundo abierto donde te dicen ve a tal lugar y, pues, te faltan tantos metros para llegar al objetivo, ¿no? No. Es simplemente seguir tu instinto. Ahora por acá. Ahora por acá. Oye, es cierto, ¿cómo dice que se curaba con el 3, creo que era? Pero estoy en medio verde. No, sí estoy en verde, ¿no? Puede ser que estaba en amarillo. ¿Con qué me habré curado? No sé, pero bueno. Alguien también está imitando mis pasos. O mis gatiadas, por último. Bueno. A pelear. O no a pelear. Tal vez no hace falta ni siquiera pelear. ¿Sabes qué? Sí voy a pelear, ¿ya? Ya. Muérete. Una vez. Toma, toma, toma. Ah, me, me, me. Oye, ¿qué? Ah, eres un desgraciado, ¿no? Viste cómo hice puré a tu amigo y te fuiste al carajo. Eres un trolazo. A ver. Viene de ahí donde vine hace rato. Digo, de ese lugar de acá, ¿no? Creo que vine de acá. No, vine de ahí. Y asumo que por acá no puedo ir. No, está bien. Es por donde parece que sí es. O sea, por acá. Otro clásico juego. Donde tienes que seguir la sangre. Sigue la sangre. Follow the blood. Ok. Es espada. O... Lo que sea. Un garrote eléctrico. Permisa. Ok. Ya tengo acá dos armas. Me falta una espada más para hacer como Zoron. Ya. Ah, pensé que él iba a hacer como una especie de infusión de ambas espadas. ¿Qué hice? Vuelve a la torre de vigilancia. Pero... Pues otra vez... ¡Oy, carajo! Iba a decir que sí, pues, ¿no? Este juego es... Ok. No, pero yo lo quería... Yo lo quería pisar. A ver. No, yo lo quería pisar. Lo dejé clavado ahí, pero bueno. Ahí estoy clavado. Y... ¿Cómo se supone que...? Espérate. ¿Cómo se supone que cambio de arma? No me lo dicen. Espérate. ¿No estaba pegándole con esa arma? Parece que sí lo cambié de la nada, ¿no? Sí, porque no tengo como dos espadas en la espalda. A ver. Allá hay una sabanija. O bueno. Cerca de aquí. Algo por acá. Nada. Por... Aquí... No hay nada. O sea, se escuchan sabanijas a lo loco, pero... No están tan... Cerca que digamos, ¿no? Es simplemente... Sonido ambiental, nada más. A ver. Algo por acá. Siempre es bueno ver estos lugares. Por... Si hace falta algo de loot. Aunque esos créditos... ¿Dónde se gastarán? No tengo idea. Bueno. Por acá. Obviamente que no es. Debe ser por acá. Eh... Acá hay esta cosa para curarse. Ahora no me digas que voy a pasar por estos lugares. Donde están estas... Celdas. Y va a salir una mano, ¿no? Que me va a agarrar así como por la espalda. O de sorpresa. No lo sé. Pero a lo mejor no me acerco mucho. Ahí hay una sabanija. Ven, hijito. Ah, aquí hay uno más. Sí. No me acerco demasiado. ¡Ey! ¿En serio? ¿Y cómo me desmembró si no tiene armas o cuchillos? ¿O su piel está afilada? Bueno, tendré que tener cuidado entonces con estos tipos que por alguna razón si te pegan también te arrancan el brazo, ¿no? Pero... Técnicamente no morí. Simplemente estoy... Estaba manco. Pero bueno. A ver. Otra vez. O será porque... No, puede ser, ¿no? A ver. Ah, es mantener presionado. Tal vez puede ser que me agarro con la vida baja, ¿no? ¿Quién sabe? A ver, hijito. Ahora sí. Toma. Toma. Y toma. Mejor no dejo de hacer combos. ¡Ey! Te dije que no. Te iba a dejar de hacer combos. A ver, ¿solamente uno bastará? Ah, ok. Sí. ¡Uy! Desgraciado. Toma. ¿Ahora con qué me vas a pegar? Ah, con tu único brazo. ¡Ey! Me dejaste amarillo, imbécil. ¡Ay, no más! ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me voy a ganar! A ver. ¡Qué curioso! O sea, con la cabeza toda, digamos, con el cuello roto, empecé a gritar. ¡Qué gracioso! Ahora voy a volver a tener que pelear con estos tres. ¿En serio? ¡Maldición! Pues sí, lo sospechaba, pero mejor de una vez me curo. A ver, ¿tengo cura acá de por sí? Sí, ya tengo una, pero... Esta la tendría que agarrar, pero... Ah, cierto, ¿no? A ver. Dijo el inventario. Y supongo que como en cada juego, inventario es con la I. No, es con TAP. A ver. Ah, sí. Aún me quedan tres curas, me parece. A ver. De una vez voy sacando mi palito. Mi palo eléctrico. Aunque creo que después de rato se lo guardan, ¿no? Creo. A ver, hijito. Ven para acá. ¡Ven, imbécil! ¿Dónde está el otro, digo yo? Son dos. Bueno, el otro salió de los huevos del otro, creo, ¿eh? Y ni siquiera tengo un arma todavía de rango, ¿no? Solo tengo un arma melee nada más. A ver, ese que se vaya. Y hacemos por esta de acá. Ahora sí. A ver. ¡No! Ya, ya, vete, 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 digo. Ahí está el otro, ya, ahora sí. Toma. No, me adelanté. Me adelanté, demonios. ¡Ay! Ahí está, ahora sí. Pero hay uno más, ¿no? Sí, hay uno más, hay uno más, creo que hay uno más. ¡Ah, me vete! ¡Demonios! Toma, toma, ahora sí. Desguardizado. Toma. Ah, espérate. ¡Muérete! Ya, muérete, desgraciado. Ya está, por fin. Pero mira, me dejaron a uno, ¿no? No sé si a uno, pero... Sí, me dejaron creo que a un golpe y nada más, ¿no? Aunque eso no me llenó toda la vida, me parece. Pero a ver. Dame loot. No, crédito. No, yo no quiero tus monedas. Yo no quiero tus miserables monedas. A ver tú. Ah, ok. Esto sí me interesa. Sí. Salud. Gracias. No hay por dónde. Bueno. Seguimos. No, así no. Seguimos entonces. A ver acá si la celda está abierta. Es porque, pues, hay algo. Aunque... No me interesan los labios. Bueno, para el que le interese el logro del juego en general, por completo supongo que sí, no. Pero a mí, para mí es mucho texto. Eh, espérate, ¿qué? Hola. No. Parece que si no lo mato yo, no me dé loot. Escucho gritos por todos lados. A ver. Allá hay una sabandija encima en llamas. Este tiene la pinta de un elevador, pero... Parece que no. Sí tengo que pasar a este desgraciado de acá. Ya, por lo que veo, estoy grabando exactamente una hora. Ok. Parece que se está convirtiendo. Dije que voy grabando ya una hora. ¿Qué? Vi algo blanco acá. Parecido. Pero con los cortes, pues, jugaré un poquito más. A ver. Ah, ok. Es un robot. Pensé que era una sabandija en llamas. Me sirve. Por alguna razón acá la gente le gusta... coleccionar cabezas, ¿no? Porque casi nadie tiene... Casi nadie tiene cabeza acá. A ver. Por aquí. ¿Por aquí? No. ¿Es en serio? Parecía que era por aquí. O por aquí. A ver. No, tampoco. Robo, ¿tú sabes por dónde es? ¿Lo sabes? Bueno. Tampoco te puedo hacer daño, así que... Entonces sí era por allá, pero no vi ningún botón que digamos, ¿no? Tiene pinta de que pues era un ascensor, creo yo. La cámara no puede ser. Bueno, menos mal que me di cuenta a tiempo, ¿no? Ah, sí. Sí era por acá, demonios. Pero bueno, decía que menos mal que me di cuenta porque a veces sí es grabado con la cámara apagada y pues ya durante la edición me di cuenta que la había... bueno, se había apagado, ¿no? Y que grabé lo último del gameplay así. ¿Quién es este? Ah, no puedo entrar por acá. Ah, este es el pelado, ¿no? El que... Ah, por acá. El que me secuestró. Bueno, el que me trajo acá a esta prisión. Omitir. No me digas. Ah, tiene su brazo ese. Ah, es un brazo como magnético, ¿no? Que es... Magneto. Este tipo es... Un Gerai, ¿no? Usó la fuerza. Bueno. A ver, hagamos... Una misión más. Y ahí lo dejamos, ¿ok? Sí, mi mamá me dijo que soy especial. ¿Por qué el warden? ¿Qué quieres? ¡Ja! Ay, sabandijas. ¿Tienes el garrote es eléctrico y sacas el cuchillo? ¿Qué diablos? Ah. Ok. Parece que no va a ser suficiente. Se lo llevó al carajo. ¿Y el otro? Ok. Busca la salida. ¿Será? Y así fue Farris. ¿Qué te crees? ¿Quién está ahí? Estas cosas las mataron. ¿Será? ¿Estás más difícil de lo que yo pensaba? Solo sigo ahora. Tengo un cuarto de la frente. Bueno. Como dije, hagamos una misión más y ahí lo dejo porque ya son casi la... Ya es casi la una de la mañana. O sea, no tengo sueño, pero lo que tengo más bien es frío, ¿no? Bueno, esto es algo para lootear. No sé por qué presiento que sí entro ahí. Ah, ok. Ya, pero... Vine de ahí, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bueno. Igualmente quería asegurarme que... No hubiese... Ok. No hubiese otra vía, ¿no? O sea, para... Simplemente chismosear y nada más. A ver. Permiso. Ok. Secuela. Ah, ok. Entonces acabamos recién el primer capítulo. Entonces, pues, con mucha más razón, hasta aquí lo dejamos. Bueno, por ahora está bastante interesante. Una vez más, no sé si habré jugado alguna vez algo así con respecto al espacio. Terror mezclado con sabanijas enormes y drama, qué sé yo. Pero por ahora está bien. Hay algunas opiniones que han dicho que el juego es bueno, pero tiene muchos bugs y eso arruina la experiencia, qué sé yo. Pero como siempre, para dar la opinión de un juego, tengo que probarlo. Así que nos veremos hasta el final. Bueno, yo me voy. Pero por supuesto, salúdame a Josh Dammel, que está muy, pero muy peladito. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.